A continuación, amor no rompimos una orden, por Te Dorma. ¡Humbo! ¡Humbo! ¡Qué dolor siento en mi corazón! Y es por ti. Te quiero, te quiero, te quiero. ¡Qué dolor siento en mi corazón! Y es por ti. Te quiero, te quiero, te quiero. Regresa y ven mi vida. Regresa y ven mi amor. No me hagas más sufrir, ni más llorar. No me hagas más sufrir, ni más llorar. ¿Y a él? ¡Humbo, humbo! ¡Qué sabroso parece! No me hagas más sufrir, ni más llorar. 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 ¡Gracias! Un buen consejo, un viaje en barco o velero, aunque no llegues primero, un caballito cerrero, que no corra por dinero, un palmar, un río al suelo, un pegacito de cielo, mira bien alrededor y verás las cosas buenas, que la vida es un amor, olvidarte de tus penas. ¡Viva la alegría! Oigo el llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios, es el llanto de los niños que sufren. Y lloran de terror, es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación, es el llanto, es el llanto de Dios, violencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!